Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer las fiestas, sobre la música Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para hacer las fiestas, sobre la música Baila, 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 baila On est heureux de que se tire, il y le wheel et moi la dors En portant, connecté, on dit que vos moments de l'anbien C'est comme ça que ça sonne pas, ça timide des rêves A la playa, para hacer las fiestas, mi amor Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Baila, baila Vengan a la playa, para hacer las fiestas, sobre la música Baila, baila, baila Baila Si t'es pas chez toi, sois nous en dors balas C'est pas la technique, c'est toi qui mènes la danse Vas-y, mais pas à neuse, est-ce que tu veux être sexy Et moi je suis malheur, pas de temps pour les chichis Et moi je suis malheur, pas de temps pour les chichis Baila, baila Baila, baila Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Baila conmigo sobre este ritmo, si te gusta mucho, canta Vengan a la playa, para que a la fiesta, sobe la música, baila, baila, baila Baila conmigo, sobre este ritmo, se importa mucho, canta Vengan a la playa, para que a la fiesta, sobe la música, baila, baila, baila